¿Qué hubo gente enferma? Era algo así, ¿verdad? No recuerdo muy bien. Granger, nuestro pistolero al máximo. ¿Qué? No me pueden demandar, no está monetizado. Así que quiero ver que me cancelen o censuren este video. Quiero ver. El macho. 6 Lightburn, muy buena defensa. 6 tiradores, un gran daño. Vamos a aumentar con dos objetivos para tener muy buena defensa, ya que la de tiradores puede aguantar con lo que sea, pero necesita una buena defensa. De momento una Laila para tener algo de daño y a Aldous para tener el interés de los pecados. Que si no saben de qué trata esto, pueden seguir mi anterior video. En esta ya ganamos porque tenemos un poco más de daño con Laila. Yo creo que esta sí, sí, gracias a Harith la ganamos. Tenemos un oro de 14. Apenas estamos en la segunda ronda, en la segunda batalla de la primera ronda y estamos muy bien de oro. Y bueno, con un 27% de mantener una bendición. Eso también ya se los he explicado en mi TikTok. Sigan aquí abajo, está en la red de TikTok. Me pueden ayudar dándome un like o un comentario. Ustedes ya saben todo lo que tienen que hacer, ¿no? No tengo por qué repetírselos. Son mi gente y yo confío en ustedes. ¡Ánimo, ánimo! Esta ganamos fácilmente. Cofre, entre las cosas que nos interesan acá, pues daño. Como les dije, no tenemos daño. Así que como estamos con Laila, vamos a intentar agarrar este tirador y ponérselo a alguien para tener daño. Daño es lo que me preocupa. Ya les había explicado en un video de TikTok que lo importante al armar una sinergia es una buena defensa y un buen daño. Pobre, su papá debió ser retardado. Saludos, MrElement55. Muy, muy buena estrategia. El anti-repidión. Ya tenemos una bendición de por dos en la de Lightborn. Gracias a Harith. Y porque estoy usando también tirador, les explico que Granger, además de ser Lightborn, también es tirador. Por eso le estoy sumando una Laila. Tengo fe de que ahí salga alguna que otra bendición para poder mantenerlos poderosos. En estos datos de daño, por ejemplo, sabemos ya a qué héroe armar más. De punta estaba Laila, ahora está Harith. Pero eso va a ir cambiando con el juego. Ya saben que los tiradores tienen un gran, gran daño en esta versión. Así que es una muy buena opción para jugar. Easy peasy. Subo de nivel a mi comandante y meto de una vez a Johnson para tener la sinergia de objetivos que aumenta un escudo a todos los héroes que estén cerca. Ahora los estoy esparciendo así, pero cuando ya estemos en un juego un poco más avanzado, los voy a juntar a todos para que tengan la ventaja de esta sinergia. Obviamente, pues daño para nuestros tiradores Granger. Tenemos buen daño con los tiradores, tenemos buena defensa con los objetivos y los Lightworks ya nos están dando buenos escudos. Acomodamos muy bien las fichas y metemos a Roger. Ya tenemos una buena sinergia de cuatro tiradores, una buena defensa con los objetivos y los Lightworks los voy a completar en cuanto compre a esa Fanny. Ya estaríamos hechos y derechos. ¡Ah! Se me olvidó comprar a la Fanny y me lleva. ¡Chale! Ya la cagué. Un error así, quien sea lo comete, ¿no? Espero que me perdonen. Verga. Bueno, en este ya podemos observar que nuestros tiradores tienen buen daño. Acá en los datos de daño, Laila sigue por encima porque mis demás tiradores siguen en nivel uno. En cuanto los suba, ya vamos a tener una sinergia de Granger al máximo. Ya les dije que de por sí los tiradores están rotísimos. Imagínense con un escudo de los Lightborn. La hacemos. La rompemos. ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Saludos, Alejandro Madrid! Muy buena sinergia. Ustedes ya saben que si quieren que pruebe una sinergia, comentenlo, lo hacemos. Cambio a Roger por Claude para tener un poquito más de dinero para la sinergia de los pecados. Tenemos la buena defensa. Estamos aún con el buen ataque. Solo nos queda subir de nivel. No me preocupo mucho por la vida porque estamos en muy buen rango. 78 puntos de vida. Estamos con racha. Estamos con daño. O sea, esto se va a ganar de una manera así. En realidad ya tengo los tiradores que necesito para completar esa sinergia de seis tiradores. He vendido a mi Leslie porque entre una Beatrix y una Leslie obviamente prefiero a Beatrix que tiene mucho más daño. Es una ficha más cara de mayor nivel. Las vendí, compré a Beatrix, este, me falta de subir de nivel a dos, a nivel dos, varias fichas que tengo en el campo. Como les digo, no me preocupo tanto porque estoy con muy buena vida, estoy con racha. Entonces esto de que se va a ganar, se va a ganar. Incluso me hubiera gustado comprar ese gato caca porque en caso de que se ponga duro o difícil, la partida me la completaría con un Erameco, que son como la de Reyes que era robar maná. Saludos, Waldemar Cabrera. Muchas gracias. Ya saben, bien ordenaditas las fichas en el campo para poder mantener las sinergias activas como la de objetivos que otorga un escudo. Tiene que estar bien ordenadito. Ítems de daño para nuestros tiradores. Y acá voy a agarrar el cristal del abismo porque me da más mil de HP así para nuestros tanques y un aguante mayor. El duro. Subimos de nivel a nuestro comandante y metemos a tiro cargado. Ya tenemos a los seis tiradores. Solo me faltaría una Fanny. Una Fanny y ya tendría a Granger al máximo. Y esta Fanny me salió pero la pasé. Espero que me vuelva a salir. Se nota los criticazos que estábamos metiendo. La defensa que da Lightburn a nuestras fichas en este caso a Granger y a Harith y ganamos de manera fácil. Y con nuestro espejo derrotamos a alguien más. Astro 1421 Lo siento Astro te tuve que sacarle. Ese Alucard si lo quiero hacer pero pronto. Saludos General. Ya tenemos a los seis Lightburn. Vamos a agarrar la bendición. Solo nos faltaría una de tirador para completar a nuestro Vaquerito a nuestro Antonio Banderas al máximo. 48 puntos de daño nadie nos gana. Mis hermanos no pudieron evitar esto. Gracias a la bendición que nos salió en Tigreal que era la de dos objetivos puedo meter a mi Beatrix en lugar de nuestro Uber así ya tendríamos la sinergia completa y acá está nuestro Antonio Banderas al máximo. Daño brutal escudo brutal tenemos todo brutal fácil de ganar todo esto aunque esa esmeralda tiene una gran regeneración de vida gracias a la al frasquito eh me va a ganar necesito más daño para poder ganarle a Rdboss frost rcl frost ya me he preocupado un poco si me dejan el más uno sería genial yo lo tomo yo me lo dejaron novatos noobs aunque no lo ocupen si tienen la oportunidad de tomar el más uno tómenlo más defensa para que aguanten nuestros pecheros el Uber y el Tigreal ahora como son sinergias de magos las que me están rompiendo lo que tal vez me conviene ahora es armar completar la de Eramech que tengo ya dos me falta uno y la tendría que es como la de Reyes anteriormente les quita el maná y como ellos son magos necesitan el maná para matar a esa esmeralda necesito mucho mayor daño así que solo me queda uno subir de nivel a mis fichas y conseguir un Eramech poderoso manejando un poquito mejor las fichas nuestro Claude que esté bien armado porque Claude tiene un gran daño expansivo cuando completa toda su todo su maná ¿verón? está buenísimo Claude con esto ya sacamos a Ken ya ya lo sacamos estamos en el top 3 con esta sinergia de 88 puntos de poder tenemos que ganar es esa esmeralda la que me preocupa saludos Miguel Ángel gracias le dimos un poquito más de vida con la con el cristal de abismo a nuestro Claude por eso se está manteniendo fuerte Alucard es el tirador no veo otro al que le pueda dar para que sea tirador saque a Laila y metí a Hayabusa para tener ya la sinergia de Eramek dirán ¿por qué a Laila? porque su pasiva ya no me ayuda en este momento porque sus héroes se acercan demasiado y Laila solo saca buenos críticos su habilidad su pasiva es cuando ya no hay este héroe cerca me ganó RCL Frost a mi espejo no es cierto solo me volteé un segundo Fanny con bendición de asesinos una Fanny más y la tengo nivel 3 Fanny puede hacer la diferencia ese golpe de hielo también me está afectando mucho a Fanny tengo que armarla esto me está preocupando voy a perder RCL Frost estás estás lo más difícil me salte a Gato Kaka necesito un Eramek fuerte no Hayabusa ya Gorta al menos yo creo que va a ser un poquito más de daño así que lo saqué a Hayabusa ven la regeneración de vida que tiene esmeralda pero aquí no le dejamos lo logró señor lo logré lo logró lo logré lo logró lo logró señor lo logré lo logró lo logré aquí no le dejamos ya 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 estoy en la posibilidad de subir a nivel a 3 a Roger Claude y a Fanny a un gor de nivel 2 también me ayudaría mucho tengo que completarlo eso sí o sí tal vez la del gatito me va a ayudar harto la habilidad de ese gatito es que convierte en gato a uno de sus héroes que tal y le convierte esmeralda no sé alguien que tenga buen daño esa la suerte no sé a quien armar muy bien o a Fanny o mantener a Claude es que Claude está haciendo mucho daño ven ven se murió te pasaste de ver pero la habilidad también de Fanny es que está ya nivel 3 no Fanny solo Fanny esto se está poniendo un poquito muy complicado RSL Frost se está haciendo desear demasiado ven Fanny es la que está quedando al final tengo que armarle a ella solo es la única opción ay dios mío yo creí que esto iba a estar fácil sí sólo ella ella nomás la armare saludos Edwin López la de superhéroes está rotísima por eso me costó tanto ganar en esta con dispositivo para clonar ya tenemos un Roger de esto se está poniendo un poquito complicado dos Claude es más y yo creo que esto sí lo gano porque Claude nivel 3 la rompemos un Claude máximo pídanmelo porque está buenísimo ahora esperemos que nuestra Fanny sí haga la diferencia ya armada creo que sí la completamos la completamos logramos ganarle logramos ganarle arrancamos con Lord lo que puedo hacer otra cosa es comprar un era me subirlo a nivel 2 con suerte tener una bendición sacar a mi Johnson y poder tener también la sinergia de era me al máximo así tendría tres sinergias al máximo la de lightball la de tiradores y la hermec y ya subo de nivel a mi Claude Claude ya está armadísimo así que tenemos que romperla en esta si le sacamos toda la vida ganamos tenemos que aguantar su esmeralda sigue aguantando contra mi Fanny pero ya se murió esa era una parte importante porque su esmeralda estaba rotísima yo creo que ya ganamos con esto aunque también tiene otra no pero ya 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 fue no 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 creo que ganamos ganamos ya ya está ganado un gato caca que va a ser contra una Fanny y un Claude nivel 3 está frito y si con esto lo sacamos fácil facilísimo primer lugar cuarentino con remies padachín 6 tiradores y 6 lightburns logramos hacer nuestra sinergia de granger nuestro pistolero guitarrista al máximo una Fanny de nivel 3 y un Claude de nivel 3 esos fueron la clave para ganar un poder de 160 en el anterior video había llegado un 110 creo 160 es mucho mucho poder espero les haya gustado mucho el video se puso un poquito difícil hasta el final pero logramos ganar suscriban comenten ya saben todo lo que tienen que hacer así que bye